Música Bueno, en estos momentos estamos para partir al camino, lo que nos concierne a Chitariakun. Hoy nos encontramos con otros amigos que nos van a acompañar y esperamos que de esta grabación todos salgamos con una idea positiva y esperamos que así lo sea y tenemos la participación de los ciudadanos de nuestra comunidad. Entonces esperamos que ya estar saliendo al sitio indicado. Música Soy Manuel Zabaleta Puyo, un socio de la condición de Chitariakun. Estamos partiendo en este momento a firmar. Bueno, mi nombre es Miguel Sumete Flores, soy también un colaborador más en el caserío de Ricardo Palma que estamos abriendo puertas a nuestro ecoturismo en la conservación y la reforestación en nuestro bosque de Chitariakun. Mi nombre es Batman Vázquez Mozambite, estamos haciendo una visita a nuestra asociación de la comunidad de nuestro caserío de Ricardo Palma y soy un integrante también como socio de la asociación. Mi nombre es Lidman Flores y Suiza, tengo 31 años de edad, natural de la comunidad de Ricardo Palma. Me siento muy contento y al mismo tiempo feliz para estar acompañando a este grupo de jóvenes y a la vez ciudadanos de nuestra comunidad quienes vamos a contribuir y vamos a participar con nuestra experiencia para que de esta manera nuestra asociación vaya bien compartiendo las ideas que tenemos cada uno de nosotros. Música Bueno, en este momento estamos pasando a la quebrada de Chakishka en acceso a un poco aumentada de caudal y estamos en la camineta y tirad pie. Patita más o menos como tres horas aproximadamente. Música Bueno, en este momento estamos llegando al hito número uno y aquí partimos la camineta hasta llegar a la cámara de la casa de máquinas y llegamos ya, entramos ya a caminar lo que es este, el túnel y todo lo que concierne a lo que es flora y fauna y lo que concierne a todo lo que vamos a grabar. Música 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 ¡Gracias! Somos parte de la Asociación de Conservación de Bordes y sobre el Semino de Estado de Palma. Nosotros queríamos hacer una pregunta. ¿Ustedes están trabajando por qué? ¿Por el Corriente o por el municipio? Por el Corriente. ¿Me puedes decir quién o más? ¿Cuál se estaba mostrando? Bueno, es una cosa como guardia. Y aparte de eso, mantiene su vida. Entonces mantiene la cala para descarnar. Por ejemplo, viene una persona y dice que a mí él quiere entrar al bosque. ¿Ustedes qué le dicen? Así como ese animal que lo han sacrificado allá, también no lo permitimos. Es un bosque que todas esas cosas se cuidan, ¿no? Esa culebra, él la han sacrificado allá. Entonces yo creo que... Y más allá también hemos encontrado otras víboras que las han matado. Entonces para otra vez, no matar a los animales. Los árboles ya no son calados más. Los animales tampoco dan matados más, ¿no? Entonces nosotros estamos preparando a cuidar todo lo que estamos en especial de animales. Pensando en los bosques, en las flores. Entonces, pues, más bien, creo que usted también, que nos apoya más acá. Que nos apoyen a curar, ¿no? Vamos a seguir más allá donde están ustedes. Vamos. ¡Gracias! 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 Aquí, como observamos, parte de la vegetación de la concesión, estamos en una altura más o menos aproximada de unos 300 metros que queda la quebrada de Citaria. Y el resto que vemos es la vegetación lo que tenemos en nuestro bosco. Este es un túnel aproximadamente de unos 10 metros. Este túnel también existe varios murciélagos, ¿no? Esta es una casa que acá viven ellos y que no los molestan los seres humanos. Después de una patarata pequeña sin tiempo de lluvia, no hay agua. Pero en los meses de agosto y septiembre han ido. Señores, en este momento le vemos acá a uno de los esposos de la gestión de todos los comidos italianos que está frente a la catarata que estamos mirando acá, bonito y bien adornado. Bueno, en este momento estamos ya en la cueva en la entrada de la cueva de las lechuzas y, bueno, queremos irme un poquito más a algunas lechuzas, ¿no? por el motivo que no es accesible tanto por la oscuridad que no se puede, pero vamos de aquí a la caminata hacia la piscina natural. Ya estamos casi ya llegando a la parte final pero aún nos queda todavía un buen tramo que es muy lindo por parte de la naturaleza. Hoy estamos aquí en esta piscina natural con un bonito paisaje con otros árboles. También tenemos dentro de esta piscina hay algunos peces que viven acá. Y nosotros como asociación estamos cuidando todo lo que existe dentro de nuestro bosque. Ustedes pueden observar aquí hay un palo, un árbol protegido por la Asociación Sostenible de Ricardo Palma que es su nombre famoso tornillo. Encontramos lo que es la flora unos hermosos árboles que miden aproximadamente unos 2 metros a 3 metros de gruesor y con su altura aproximadamente a unos 20 metros. tenemos maderales vegetales como yanchama algo medicinales algo medicinales como el famoso copaiba le protegemos también esa planta. también queremos mostrar un hermoso árbol que mide de gruesor aproximadamente unos 3 4 brazos de gruesor su nombre es Cero Pachaca mide aproximadamente unos 25 metros de altura queda dentro de nuestro bosque de conservación. Seguimos Música Música Amigos, buenas tardes. Estamos en este momento en las pancaras de San Diego, como ustedes pueden observar, conocerlos. Música 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 Bueno, en estos momentos tenemos el ruido del mono tocón. Es una especie de extinción, por lo tanto, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que estos animales, así como están cantando ahora, también canten hacia nuestra nueva generación que está viniendo. Aquí por ahí también tenemos el bocholoche. Podemos apreciar el manacaraco, está ahí. En este caso tenemos al gavilán, también que es un ave de nuestro medio, por ejemplo aquí estamos viendo lo que está llamando a sus amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 que haya reclado palma después de haber gustado la vegetación y los animales y también lo que hizo la empresa para la energía eléctrica tanto como para Pachiza en aquel sector y para Huicumbo pueden ver esta gente cansado agotado que está viniendo de una larga caminata de la cascada de Chitayaco de la laguna natural cómo le sientes amigo usted la caminada durante el día que estamos pasando el día de hoy muy hermoso y saludable usted señor señor ronda apreciando la extrema de vegetación que tiene Chitayaco que lindo hermano gracias por sus palabras bueno es que así llegó a la culminación de éste de esta grabación que hicimos tanto como de la asociación de nuestra comunidad y algunas partes turísticos también del mismo sector y muchísimas gracias será hasta otra oportunidad gracias y y y y y Estamos maravillosos y les invitamos a todos los amigos aquí, peruanos y extranjeros, administratores, catalanes y campananes y italianos. Gracias por ver el video.